Continuamos con las clasificaciones de la sexta edición de la falda Bike Race Categoría Juvenil El ganador fue Lucas Sánchez de Villa de Soto Seguido de Ignacio Mayore de Villa Carlos Paz El tercer puesto para Iván Grugnolietti de Oncativo Categoría Cadetes Leandro Altamirano de Gosquín Joaquín Cavallaro de Villa Carlos Paz Y Juan Carlos Pereira Duarte también de Villa Carlos Paz Los tres primeros lugares Damas Elite Laura Quiroga de Tancacha para el primer puesto Tania Denning de Capital, Córdoba Capital El tercer lugar para Vanessa Role de Villa del Rosario Damas A La ganadora fue Carolina Maldonado de Colonia Carolla La segunda colocación para Jessica Andrés Cantelmi de General Pico La Pampa Tercer puesto para Jimena Félix también de General Pico En Damas B El triunfo le correspondió a Beatriz Carrizo de La Rioja Seguida de Claudia Alejandra Escobar de San Nicolás Provincia de Buenos Aires El tercer puesto fue para Mari Rojas de Río Tercero Categoría Dama C Claudia Alcina de Bragado Provincia de Buenos Aires Andrea Maestre El segundo puesto es de Huerta Grande El tercer lugar le correspondió a Alejandra Keller de Río Ceballos En Máster D1 Jorge Guajardo de Belville se alzó con el primer puesto Segundo Carlos Alberto Ginesta de Villo Carlos Paz El tercer lugar para Pedro Carrizo de Lincoln Provincia de Buenos Aires Categoría Máster D2 El vencedor fue Abel Becaria de Villanueva Segundo Raúl Durando de Rafaela El tercer lugar para Rubén Guasolo Categoría Máster E Juan Escortichini de Córdoba El primer puesto El segundo Oscar Tomás Estampone de Firmat Provincia de Santa Fe Categoría Menores El primer puesto fue para Joaquín Reyes de Coquín Seguido de Mateo Piedracueva de Córdoba Y en tercer lugar para Renzo Elena de Villa Santa Rosa de Río Primero Promocional Damas Primera María José Ponce de Córdoba Capital Segunda Carla Bertoni de Córdoba Capital El tercer puesto fue para Saida Aisi de Córdoba Capital Promocional Barón A El vencedor Gerardo Cabañez de Chepes de La Rioja Segundo lugar para Miqueas Argañarás de Chepes de La Rioja Tercer puesto para Samuel Duto de Unquillo Categoría Promocional Barón B Primer puesto para Juan Manuel Arce de Altagracia Segundo lugar para el local Gastón Schiavelli Tercer puesto Sergio Perreira de Unquillo Total de participantes 725 Que le pusieron el marco adecuado a esta sexta edición de la falda Bike Race Vivi la adrenalina con Nachos Bike Bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez www.nachosbike.com.ar Integral Mercedes Repuestos y accesorios Mercedes-Benz Para camiones y buses Integral Mercedes Avenida Jomejusto 3765 E-commerce www.integralmercedes.com.ar Abrimos aquí el clásico de entrepedales La sección que todos están esperando El calendario de carreras de la provincia de Córdoba Para el 1 y 2 de diciembre Reto a las alturas MTB Yacanto de Calamuchita 55 kilómetros de puro MTB Competitivas y promocionales Trofeos del primer al quinto puesto Más información en la fanpage de Villa Yacanto MTB 1 y 2 de diciembre Reto a las alturas El día 2 de diciembre Habrá ciclismo En Valle Hermoso Será un circuito callejero De 1200 metros La competencia se iniciará a las 10 Largada entonces En distintas mangas De distintas categorías Arrancan con la Master D y E Posteriormente sigue la Master C y Damas Más adelante las promocionales Master A y B Será la cuarta manga Y la quinta finalizando la competencia Con los Elite Sub-23 y Juniors Auspicio de la Municipalidad de Valle Hermoso El día 2 de diciembre Circuito callejero sobre 1200 metros Atención a la fecha reprogramada del circuito En la ciudad de Tancacha Carrera Nocturna Circuito callejero de 2000 metros Recuerden ustedes que fue la carrera que se suspendió por lluvia Y entonces ahora ha sido reprogramada Para el día 8 de diciembre Un clásico del calendario cordobés de carreras El Rally Tanti Cosquín Tanti Será la edición número 14 Está prevista para el día 2 y 3 de febrero de 2019 ¿Y por qué en dos días? Esto es porque el día sábado 2 Se ha incorporado a la crono escalada Una escalada importante de 7 kilómetros En esta edición número 14 Se llega entonces la crono escalada Prevista para el día sábado 2 de febrero de 2019 Y el 3 de febrero La tradicional Rally Tanti Cosquín Tanti El Rally 50 kilómetros para todas las categorías Atención No hay categoría promocional En esta edición número 14 De Rally Tanti Cosquín Tanti Organiza Mirta Fransoy Y desde el sur de la provincia Más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez Nos informan que llega la tercera edición Del Gran Premio Nachos Bike 17 de febrero de 2019 ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! Tercer Gran Premio Nachos Bike 17 de febrero de 2019 También en febrero Pero el día 24 Se viene el cuarto Rally Bike San José de la Dormida Solo para valientes Fundación 162 Aniversario de San José de la Dormida Competencia para 22 categorías 77 kilómetros para las competitivas 42 kilómetros para las promocionales Cuarto Rally Bike San José de la Dormida 24 de febrero de 2019 14 de abril de 2019 Tierras del Uritorco MTB Esto es en Capilla del Monte Recorrerán San Marcos Sierras a Charbonnier Y se regresa a Capilla del Monte 14 de abril de 2019 Tierras del Uritorco MTB ¡Suscríbete al canal! Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestro trabajo Vamos a volver el próximo martes a partir de las 20 y 30 Por la pantalla de Show Sport En radio no te olvides Los viernes a las 16 y 30 Los sábados a las 10 de la mañana Siempre por el 87.9 Radio Show Sport La Red Córdoba Y en las redes sociales Bueno, en cualquier momento Gracias por seguir viendo Entrepedales